Con botellitas Con botellitas me voy a emborrachar Botellita de Jerez Todo lo que diga será al revés Botellita de cualquiera Pidele a Dios que yo te quiera Botellita de este pase Pidele a Dios que no me emborrache Botellita de Calúa Pidele a Dios que no se me suba Botellita de Jerez Pidele a Dios que no me muera Botellita de licor Pidele a Dios que me de tu amor Ánimo raza Tomás no se me vaya a emborrachar Con tanta botellita Con botellitas yo voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas yo voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Botellita de jabón Que no te den en el corazón Botellita de comer Yo por tu culpa me eché a perder Botellita de guarras Mi corazón ya no aguanta más Botellita de cortar Mi corazón te va a amar Botellita de sangría Tú gozarás de noche y de día Botellita de calvor Si tú me quieres Te doy mi amor Con botellitas yo voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas yo voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Botellita de jabón Que no te den en el corazón Botellita de comer Yo por tu culpa me eché a perder Botellita de guarras Mi corazón ya no aguanta más Botellita de cortar Mi corazón te va a amar Botellita de sangría Tú gozarás de noche y de día Botellita de calvor Si tú me quieres te doy mi amor rieben, con botellita de Panzer Los sunos 10, 6, 7, 7 o'clock Venرا' y después Responde, bendita, bendita, estar Con bidita, nibita kombхаar Si tú me quieres te doy mi amor Misillad, bendita, bendita, bendita porque te doy mi amor Sinibul diga ConsStop, con David Que no te doy mi amor Miorde te doy mi amor Si tú me puedes Y escondiar Muchas Fue Gracias.